¡Buenas de nuevo amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, pues este es el siguiente vídeo que decíamos que íbamos a hacer partiendo desde cero, teniendo solamente un cuerpo de caldera sin nada, pelado y hacernos nuestra propia caldera y nuestra propia calefacción de una manera sencilla y que sea funcional y que desde luego pues que tengamos un buen rendimiento. Vamos a ver todos los elementos y en este caso, bueno pues ya partimos de la base de que tenemos el esquema o ya hemos hecho lo que tiene que ver con una caldera de calefacción. De hecho el cuerpo de caldera es solamente una entrada y una salida. Lo demás, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para añadir el agua caliente sanitaria ahora vamos a ver cómo hacemos. Si repasamos brevemente lo que tenemos aquí, en este esquema, bueno pues tenemos la caldera, la ida, iríamos hacia la derecha, ponemos una válvula o una llave, válvula antirretorno, ponemos el circulador, seguimos con una válvula de seguridad que dijimos que íbamos a conectar en esa misma válvula de seguridad que las hay con toma para que podamos poner un manómetro y si seguimos hacia adelante pues un punto más alto ponemos el purgador. Y ahora ya pues retornamos. Si os fijáis en la pantalla, conectamos al radiador la ida, ida, ida y ya tenemos aquí el retorno. En el retorno, ¿qué habíamos dicho que íbamos a poner? Pues lo mismo, arrancamos con una llave, válvula antirretorno para que no tengamos problemas de termosifón y luego pues el vaso de expansión y una llave pues de llenado o también que la vamos a usar para vaciado. Ahora, ¿cómo podemos transformar esto también en agua caliente sanitaria, amigos? Muy sencillo, mirad. En la ida pues vamos a colocar una T, ¿vale? y subimos hacia arriba. Ahora que hemos subido hacia arriba, pues vamos a poner aquí una bomba circuladora. Vemos el sentido y aquí, ¿qué ponemos? Bueno, pues conectamos a este aparatito que tiene cuatro tomas. Una toma, otra toma, otra toma y otra. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un intercambiador de placas. Bueno, pues en la primera toma de arriba a la izquierda conectamos la ida con el circulador y luego en la de abajo de la izquierda un retorno. Entonces haríamos lo siguiente, vendríamos aquí al retorno, ¿vale? De manera que nosotros ahora estamos, en vez de que nos vaya hacia los radiadores, cuando lo conectemos, como hemos dicho, con el sistema eléctrico, el esquema también le vamos a hacer para que veáis. Vamos a colocar un detector de caudal, ahora lo vais a ver. Y también, claro, tenemos que hacer el esquema eléctrico de manera que cuando yo abra el grifo, pues nos entre la bomba que alimenta al intercambiador de placas que acabamos de dibujar y nos pare el circulador de abajo, que es el de la calefacción. Eso ya lo explicamos, ¿vale? Bien, entonces, ya sabéis, nos entra aquí y nos está calentando el intercambiador de placas. ¿Luego qué haríamos? Bueno, pues muy sencillo. Bueno, aquí arriba, para tener agua caliente sanitaria, por aquí entra agua fría. Fría. Vale, por esta toma. Y aquí ya saldría, pues el grifo de la ducha o el grifo que nosotros queramos, ¿no? Sale así. Bueno, aquí le tenemos. Y esto ya sería ACS. ¿Cómo controlamos la temperatura con la que nos sale? Bueno, pues muy sencillo. Siempre aquí en la salida vamos a poner, en este caso, sabéis que existen los termistores y demás, pero como no vamos a usar nada de sondas y cosas que tengan que ver con resistencia, aquí que vamos a poner, un termostato, tarado a 60 grados y conectado, este termostato de aquí, viene aquí, esto tiene aquí un, lo diré, es un bulbo y va adosado a esa tubería de salida de agua aliente sanitaria y iría conectado a este circulador, a una de las fases. De manera que cuando estén los 60 grados, corte. Y ya la bomba no nos está metiendo calor al intercambiador de placas. Cuando baje la temperatura, bueno, pues se va a ir encendiendo intermitentemente, por pálpitos. Vale, ¿cómo sabía la caldera o, sí, efectivamente, que hemos abierto el grifo de agua caliente? Muy fácil. Ponemos aquí, en este tramo, este tramo de aquí, no sé si lo veis, antes del, eh, perdón, aquí no, me estoy equivocando, disculpad. Ah, me estaba liando. En la entrada de agua fría, vamos a poner aquí un detector de caudal, que cuando entre agua, bueno, pues, por esta otra parte, conectamos a la otra fase, al circulador. Pero bueno, lo que tiene que ver con el esquema eléctrico, lo vamos a ir viendo más detenidamente, porque aquí ya se nos acaba la hoja y, bueno, realmente, y sinceramente, lo que quiero hacer es un esquema bien hecho en otro vídeo. Aquí ya hemos hablado de cómo añadir agua caliente sanitaria a una caldera que es solamente de calefacción. ¿Vale, amigos? Los elementos bases, bueno, lo que tiene que ver con el circulador y el intercambiador de placas. Luego ya añadiríamos el detector de caudal y demás. ¿Vale, amigos? Pues es esto. En los próximos vídeos, bueno, ya hemos visto un circuito hidráulico, caldera, calefacción y agua caliente sanitaria. En los próximos veremos lo que tiene que ver con los termostatos y también con los esquemas eléctricos. ¿Vale, amigos? Pues espero que os haya gustado. Chao. 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 Chao.